Hola, muy buenas tardes a todos nuestros vecinos y seguidores de las redes sociales oficiales de San Martín de Porres. Nos encontramos a estas horas de la tarde, de hoy 7 de diciembre, en la Asociación de Vivienda Señor de los Milagros de Pachacamilla, hasta donde ha llegado el alcalde Hernán Cifuentes para entregar la habilitación urbana que va a beneficiar a cerca de 300 predios de esta zona, con lo cual ya están prácticamente a un paso de sus títulos de propiedad y además la habilitación urbana también permite que puedan ellos gestionar más obras para esta su comunidad. Sigue el alcalde, por supuesto, a pesar de que para el Estado, para las entidades del Estado, hoy 7 de diciembre es un día feriado, sin embargo, nuestro alcalde Hernán Cifuentes sigue trabajando día a día para, por supuesto, seguir llevando mejoras a la comunidad sanmartiniana. En este caso, estamos en la Asociación de Vivienda Señor de los Milagros de Pachacamilla, donde se van a entregar en breves minutos ya, después de 40 años, la habilitación urbana que les va a permitir gestionar de una vez sus títulos de propiedad, porque San Martín de Porres no puede ser más un distrito de posesionarios, tiene que ser ya un distrito de propietarios directamente, un distrito en el cual las personas puedan ya acceder a todos los beneficios que les permite ser titulares de un predio. Y la habilitación urbana es el primer paso para lograr este gran avance que por más de 40 años, incluso nos comentan los vecinos, ha sido esperado por familias que ya vienen viviendo hace tantos años en este punto de nuestro distrito. Cabe destacar, por supuesto, que con esto también vamos a tener mayores facilidades para ejecutar obras y que ellos, por ejemplo, puedan participar en procedimientos como el presupuesto participativo, se puedan gestionar a su vez, a través de otros mecanismos, las obras que ellos necesitan. Siempre pensando en todos, ¿no? Dice Lupe López, afirmativamente. Así es. Ese es el trabajo que está desarrollando nuestro alcalde, siempre pensando en todos, en todos los puntos del distrito, en todas las zonas. Eso está muy cerca, al límite con el callao. Y nosotros seguimos recorriendo todo el distrito, llevando las mejoras que esta comunidad necesita. Así que el día de hoy vamos a tener una agenda de trabajo apretada. Iniciamos el día de hoy con reuniones importantes con diversos dirigentes de nuestro distrito que han estado visitando la municipalidad de San Martín de Porres y ahora el alcalde visita la Asociación de Vivienda Señor de los Milagros de Pachacamilla, a quienes en breves minutos ya les va a hacer entrega de sus habilitaciones urbanas. Cerca de 300 predios van a ser beneficiados con este documento que prácticamente los deja a un paso de sus ansiados títulos de propiedad. Saluda por supuesto el alcalde como ya es costumbre a todos y cada uno de los vecinos y ya se dirige hacia la mesa de honor para iniciar con la ceremonia donde se hará entrega de estas habilitaciones urbanas que además, este no es el primer punto, ya hay más de 20 habilitaciones urbanas que se han entregado hasta el momento en diferentes asociaciones de vivienda, incluso organizaciones, asentamientos humanos y además que ha venido acompañado de un vecino de San Martín de Porres, también nos referimos al Puma Carranza que también está por aquí saludando a todos los vecinos, aprovechándose para tomar una fotito de recuerdo. Aprovecha por supuesto junto a los vecinos para tomarse la foto del recuerdo como siempre, la sonrisa después de tantos años de espera, hoy ya se hace una realidad. Muy bien, estamos en vivo por supuesto para todas las redes sociales oficiales de San Martín de Porres, así que recuerde siempre seguirnos para estar al tanto de las actividades. Por aquí nos han traído algunos cartelitos, vamos a ver señor alcalde, Hernán Cifuentes, las terrazas de Chiquitanta necesitan urgente también las habilitaciones urbanas. han venido por aquí incluso de estas zonas para pedirle al alcalde, Hernán Cifuentes, que también lleve estos servicios a este punto porque saben que hay un alcalde que está trabajando día y noche para seguir llevando y atendiendo las necesidades de... Muy bien, seguimos entonces por aquí, vamos a esperar que termine nuestro alcalde de saludar a todos y cada uno de nuestros vecinos y en breves minutos ya iniciamos formalmente con esta ceremonia, después de 30 años, después de cerca de 40 años entonces estos vecinos reciben finalmente sus habilitaciones urbanas tan esperadas, lo cual los deja ya a un paso nada más, a un paso ya de sus ansiados títulos de propiedad. José Salvatierra, a ver, vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos por aquí, gracias señor alcalde Hernán Cifuentes por su buena labor, no se olvide de Chiquitanta, por supuesto que no. En Chiquitanta también hemos estado realizando incontables gestiones y bueno, aquí los vecinos no pierden la oportunidad por supuesto para tomarse una fotito del recuerdo de este día histórico para todos nuestros vecinos. Aquí están por supuesto también los diversos funcionarios de la municipalidad para que puedan estar atentos a cualquier situación que requieran los vecinos comentar y resolver por supuesto a la brevedad y es por eso que es, digamos, una política de gestión que siempre el alcalde vaya acompañado con los funcionarios para que de esta manera se puedan trabajar coordinadamente y de inmediato las soluciones que nuestro distrito necesita. Y muchas gracias por supuesto a todos los vecinos de San Martín de Córdoba que se conectan a esta transmisión en vivo estamos en la Asociación de Vivienda Señor de los Milagros de Pachacamilla donde después de 40 años de espera esa tarde se va a hacer entrega de la habilitación urbana. cerca de 300 predios, 300 lotes, 300 familias que hoy quedan prácticamente a un paso de sus títulos de propiedad y además de poder llevar como siempre mejoras a su comunidad. Muy bien, saluda uno a uno como siempre nuestro alcalde Hernández Fuentes y bueno, el Puma Carranza también por aquí un vecino ilustre de San Martín de Porras que ha venido también aquí y está acompañando constantemente estos trabajos que está realizando ¿Cómo estás Puma? Buenas tardes, acompañando al alcalde en todos los trabajos que está realizando. Sí, no, el alcalde como es Hernández Fuentes siempre está preocupado por la niñez, la juventud y la gente de la tercera edad y esto es bueno, ¿no? es bueno que él comparta, ¿no? momentos agradables como lo está viviendo y que la gente, ¿no? vea el gran trabajo que está haciendo, ¿no? Y además eso se ve retribuido con el gran cariño con que lo reciben, como ves tú. No, siempre uno vive agradecido, ¿no? a las personas que hacen labores grandes como esto bien por los vecinos y yo veo por las personas apoyamos a las personas Muchas gracias, Puma, por siempre estar por supuesto, acompañando sobre todo a los temas deportivos que, como siempre, nuestro alcalde Hernández Fuentes está promoviendo en el distrito para el desarrollo, sobre todo de la juventud y la infancia vemos aquí que se ha congregado una importante cantidad de vecinos y el regidor también, Freddy de la zona que ha venido por aquí y los funcionarios como mencionábamos voy a pedirle a los vecinos para atender las necesidades por supuesto de los vecinos estimados vecinos que nos tengan todos ustedes muy buenas tardes a nombre de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres le damos la más cordial bienvenida al acto protocolar de entrega de habilitación urbana de oficio a la Asociación Señor de los Milagros de Pachacamilla saludamos la presencia del licenciado Hernández el señor Freddy Tarazona Villa regidor distrital asimismo lo acompaña el señor Pedro Luis Sánchez Pachas apoderado general de la Asociación Señor de los Milagros de Pachacamilla saludamos también la presencia de la arquitecta Caterin Díaz Velázquez de Giraldo gerente de desarrollo urbano de nuestro municipio también nos acompaña el ingeniero Raúl Salgado Sala subgerente de Catastro y Habilitaciones Urbanas también hacemos la visión correspondiente de los apoderados integrantes de la asociación como el señor Salvador Ángeles Hacéca Huacano la señora María Carmen Aulora Cruz Moreno como tercera apoderada y por supuesto los señores funcionarios que hoy nos acompañan tanto de participación vecinal de la gerencia de seguridad ciudadana entre otras que se hacen presente en este importante acto protocolar como primer acto vamos a ceder el uso de la palabra a la arquitecta Caterin Díaz Velázquez gerente de desarrollo urbano de nuestro municipio vamos a escuchar a la arquitecta Caterin Díaz para que nos pueda dar los detalles de esta importante entrega vecinos colegas regidor con mucho cariño con mucha alegría nos encontramos el día de hoy en esta nueva urbanización señor de los milagros de Pachacamilla primera y segunda etapa hace dos meses iniciamos quien le habla estuvo aquí con los otros funcionarios entregando las cartas y la comunicación como dice la norma a cada uno de los ocupantes de los predios para iniciar esta habilitación urbana de oficio esta habilitación urbana de oficio que es una decisión de nuestro alcalde que después de más de 40 años ustedes señores y saben mejor que todos nosotros todo lo que han vivido desde que ustedes llegaron aquí desde que se colocó el agua desde la luz desde la pista desde el parque y ahora la tan ansiada habilitación urbana esta vez estimados vecinos no solamente les vamos a entregar una resolución y un documento técnico esta vez los vamos a acompañar como les dije hace dos meses en una reunión en este mismo lugar a que ustedes puedan inscribir su habilitación urbana porque este es el inicio del saneamiento físico legal de todos sus predios la municipalidad no titula como les dije una vez pero si los está ayudando a la habilitación urbana con ustedes porque hemos decidido tener un equipo porque es un equipo entre ustedes y su alcalde y sus funcionarios en lograr esta inscripción posteriormente la independización y luego la titulación seguramente este 2024 también estaremos aquí con nuestro alcalde para entregar seguramente los títulos de propiedad después de más de 40 años hacerle presente también a los otros programas colindantes como es el caso de Terrazas que también seguramente será la primera habilitación urbana del 2024 ¿no? quiero que sepan que es realmente una decisión que tomó el alcalde desde que llegamos en enero de este año el poder hacer el saneamiento físico legal de todo el distrito de San Martín al igual que Santa Rosa al igual que Chiquitanta al igual que Naranjal al igual que todos los vecinos de San Martínianos les estamos muy agradecidos al alcalde particularmente yo porque a fines del 2022 el señor alcalde me convocó a estar con él en esta gestión y de verdad al alcalde muy emocionada le doy las gracias porque desde ese día 2 de enero estamos aquí para ustedes ¿no? entonces como ya les comenté gracias a este gran trabajo de todos ustedes de su representante el señor Sánchez quien nos visita siempre con el tema de las cartas de la copia literal del plano ¿no? entonces es un trabajo en equipo y quiero que así continúe siendo hoy día le entregamos esta resolución esta documentación técnica y seguramente en estos días estaremos ya en registros públicos cualquier cosa señor Sánchez que usted representa a sus vecinos estamos para apoyarlo muchas gracias agradecemos las palabras de la arquitecta Caterin Díaz Velázquez de Desarrollo Urbano también saludamos la presencia del señor José Luis Carranza quien se suma también como invitado a la mesa de honor como saben el señor José Luis Carranza ha sido ex jugador del club universitario de deportes y ex seleccionado nacional como saben nuestro alcalde viene también cada vez que va a algún lugar promoviendo el deporte en todo nuestro distrito y hoy con la grata compañía de José Luis un aplauso para él acto seguido tenemos el uso de la palabra al señor Pedro Sánchez Pachas muy buenas tardes nuevamente agradecerle la labor que han hecho con nosotros de poder sacar la visura estamos eternamente agradecidos señor alcalde a usted a tu equipo de ingenieros que tienen en la munición de Catastro y también a la población por depositar la confianza de mi persona y al grupo de personas que me acompañaron ahora ustedes ven logrado la visura urbana de más de 40 años olvidado era chacra y ahora de hoy día para adelante ya vamos a hacer una zona urbana olvidado por muchos años 44 años de vida institucional y no es justo que sigamos así ahora ustedes ven cristalizado la visura urbana gracias al señor alcalde y al equipo que tienen en Catastro y también por qué no olvidar al señor Elías Espinosa de Cante Callao y a la señora Celia que nos ayudó desde un principio un aplauso para todos gracias a ellos gracias a otras personas que son muy deficientes la gente no creía no creía que hasta donde íbamos a llegar ha sido un trabajo bien fuerte pero lo hemos conseguido y es de regalo para todos ustedes agradecemos palabras del señor Pedro Sánchez dirigente de la asociación señor de los milagros de Pachacamilla que el día de hoy después de 44 años de fundación según hemos escuchado recibirá sus habilitaciones urbanas lo cual como decíamos ya es un paso adelante para que finalmente puedan acceder a sus títulos de propiedad porque además la arquitecta Díaz les ha mencionado que les va a hacer el seguimiento y acompañamiento para poder escribir esa edición urbana en los registros públicos escuchamos a nuestro alcalde Hernández y fuentes el señor de los milagros de Pachacamilla un fuerte aplauso para ustedes que lo lograron un fuerte aplauso porque desde el primer desde el primer día desde el inicio al empezar a constituir el equipo de funcionarios que iban a dirigir la política pública de la municipalidad hicimos y tuvimos como objetivo con catering y con todo el área de desarrollo urbano el poder entregar la mayor cantidad posible de habilitaciones urbanas ¿qué significa esto en resumidas cuentas? que todos los predios que todos los predios puedan todos los predios puedan tener su habilitación urbana que es el primer paso para que posteriormente puedan obtener su título de propiedad todos los predios rústicos puedan convertirse en predios urbanos y de esa manera puedan ustedes tener el tan ansiado sueño que a veces no solamente pasa sobre una generación sino a veces sobre dos generaciones ustedes como bien lo ha dicho nuestro amigo dirigente pedro han pasado 40 años 40 años esperando una habilitación urbana cuatro décadas casi casi siñedad aunque parezca machibolito pero han esperado con mucha impaciencia en algunos casos con mucha fe con mucha esperanza con mucho optimismo y primero quiero saludar felicitar y solicitar un fuerte aplauso al equipo técnico de desarrollo urbano liderado por por la arquitecta Catherine el arquitecto y todos los que acompañan esta cuestión y que tienen clara la directiva que eso es algo que no se debe perder no solamente para desarrollo urbano sino también para la agencia naranjal para los que trabajan con nosotros participación vecinal imagen tiene que tener clara la directiva que les damos ¿si? porque es importante tener claro los objetivos nuestros vecinos esperan que ese lugar ese sitio esa propiedad donde ellos viven durante muchos años puedan decir con mucho orgullo con mucha alegría esta propiedad ya es nuestra está formalizada y podemos dejarle a las nuevas generaciones eso a sus hijos a sus futuros nietos o a los que ya los tiene a ellos ¿no? tener esa tranquilidad y es por eso que con catering y el área de desarrollo urbano nos propusimos tener como objetivo la mayor cantidad entregar la mayor cantidad de habilitaciones urbanas que ya vamos ¿cuántas arquitectas? 29 29 ¿y a cuántos beneficiarios más o menos? más de 10 mil más de 10 mil que ya tienen el primer paso para poder posteriormente ¿sí? gestionar su título de propiedad y decirles que la municipalidad no va a sacar cuerpo no va a sacar cuerpo y solamente va a decir ya te apoyamos con tu habilitación urbana si no también va a haber un acompañamiento ¿sí? hasta registros públicos para que ustedes puedan formalizarse tener su propiedad inscrita que es lo que espera quiero agradecer también y saludar a la agencia Nuevo San Martín a Sony a Sony de día a Celia también ¿dónde está Celia? ahí está gran amiga dirigente combativa ya está más tranquila ya no se pelea tanto ya bien bien te veo bien Celia es mi mejor regalo de Navidad estimada amiga ahí también por ahí que está presente y a todos todo el equipo de la agencia participación vecinal a todo el equipo que hace posible que estas doscientas noventa ¿cuántas familias? doscientas noventa y cinco familias mira Puma ¿ah? obtienen su habilitación urbana también saludar a mi amigo el regidor Tarazona que hoy día nos acompaña pelotero también Puma le va bien ¿ah? sí y vecino también de por acá le va bien sí así es verdad así es vecino le va bien juega ahí un torito un torito es de esa cuadra de esa cuadra le va bien también juega 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 con nosotros sí también al regidor un fuerte aplauso también para el regidor que nos acompañó hoy aquí gran amigo y también justo tenía horas antes una reunión con José Luis el Puma Carranza que han retado nosotros tenemos un equipo una fundación se llama Los Amigos Hernán que hace deporte que hace deporte y que va a estar prontamente en el aniversario perdón en la en la chocolatada del club Crema ¿no? en el festejo de la chocolatada del niño Crema ¿no? todos los niños de la U bueno ya nos han invitado al al estadio Lolo Fernández y vamos a hacer un poco de deporte porque es importante también el deporte en nuestras vidas estimadas vecinas y vecinos así que un fuerte aplauso al Puma que le dije Puma vamos y el Puma como además de ser un gran amigo es como todos los que estamos aquí tiene su calle es de barrio va donde él se siente cómodo y San Martín también es su segunda casa y así es que sabes Puma acá las puertas abiertas hoy mañana y siempre para que tú puedas acompañarnos en estas actividades y que sabes que estamos impulsando proyectos deportivos importantes y que además tengo y de actividad física que tengo ahí algunos anuncios en un minuto pero sin antes manifestarles acá veo señor alcalde Hernán Cifuentes las terrazas de Chiquitanta necesito urgente habilitación urbana lo repito señor alcalde Hernán Cifuentes las terrazas de Chiquitanta necesita urgente habilitación urbana gracias pues las gracias me las vas a las gracias se las vas a tener que dar a todos aquellos vecinos que esperan ¿cuántos años la habilitación urbana? 18 años a los dirigentes que empujan esta habilitación urbana a los funcionarios y a Dios porque en enero las terrazas de Chiquitanta tendrá su habilitación urbana y ahí vamos a estar entregando en enero estas habilitaciones urbanas como lo estamos haciendo aquí en el señor de los milagros de Pachacamilla así que mucha tranquilidad ahí está el olivar también presente la avenida Paramonga y olivar sí efectivamente ahí está el comité de gestión de obras sí 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 estamos en esas gestiones o que ustedes saben en el caso de la avenida Paramonga corresponde a Lima y tenemos dirigentes bien activos Gerardo el gran Gerardo me había olvidado de mencionarlo está Giraldo Claudia y muchos dirigentes que están ahí empujando esa avenida un poco de paciencia saben que la municipalidad no cuenta si bien es cierto con tanto presupuesto para ejecutar esas avenidas sin embargo es importante manifestar que estamos nosotros impulsando coordinando esas avenidas que son de suma importancia para el distrito y para dejarle pues para que nuestros niños ya no respiren polvo y puedan pues tener una vía importante así mismo ya más o menos para concluir este gracias al empuje de vuestros dirigentes luchadores comentarles un anuncio de navidad vamos a antes de navidad vamos a tener el mejoramiento de este pequeño parque lo vamos a poner bonito verde lo vamos a pintar si bien es cierto porque no me gusta mentir no va a ser una obra integral va a estar si se va a embellecer se va a estar con mucho verdor y va a haber ahí un mantenimiento importante y que tengan un poco de paciencia porque ahí veo una vecina que ya levanta la mano con justa razón y seguramente me va a decir mi parque mi parque o no o me equivoco yo lo sé yo lo sé y es dos parques tres parques San Martín muy bien muy bien San Martín muy bien escúchenme muy bien pero recuerden vamos por partes si quisiera tener una varita magia y plum y los presupuestos suficientes y plum el día siguiente convertimos en San Martín sin embargo hay que recordar algo terrazas de Chuquitanta 18 años esperando su habilitación urbana en enero la van a tener San señor de los milagros de Pachacamilla 40 años esperando su habilitación urbana ya lo tienen vamos a mejorar este parque y vamos a hacer por eso amigos de la agencia hagamos una programación hagamos una programación para dentro de estos cuatro parques hacer un mejoramiento San Martín cuenta con casi 600 parques 600 parques imagínense lo grande que es nuestro distrito cuando a veces entregamos un parque o habilitación urbana nos dicen la seguridad el parque esto el otro y si son cosas que es nuestra función pero es como que con son 10 en el hogar y con 20 soles queremos comer no sé pollo a la brasa no pollo no de repente por ahí hacemos una carapulcrita esa que le gusta a Celia ¿ah? ¿ah? sí la Celia dura Celia ¿ah? pero ella no es por presupuesto es por la reina del puño ¿ah? ¿dónde está? mira ya se escapó por ahí ¿ah? ahí está ¿ah? ¿no? entonces un tema es el tema de presupuesto y lo otro es que el distrito es grande pero lo que nunca van a dejar al menos de nuestra parte es el compromiso de querer avanzar hagamos una programación Sony ¿sí? este Garrido ¿ya? de jardineros la meta del 2024 es los parques los parques ¿ya? pero le corresponde también a los vecinos mantenerlo ¿ya? porque a veces se come un helado desde que come el helado y bota la envoltura ya me lo ensució el perrito a veces las mascotas yo adoro mi hija es fanática creo que quiere ser veterinaria este recoger también ¿no? las heces pues de los perritos ¿no? de las mascotitas entonces tenemos que nosotros inculcar hemos quedado también que vamos a entrar en enero a todos los colegios ¿sí? a difundir cultura en cuanto a sensibilización de arrojo de residuos sólidos porque el camión si bien es cierto en algunos casos tiene dificultades en acceso pero en otros pasa y después seguimos ensuciando entonces hay cositas también que van de la mano con todos nosotros ¿ya? poco a poco poco a poco 40 años han esperado el señor de los milagros de Pachacamilla este las terrazas de Choquitanda 18 años y poco a poco vamos poco a poco ¿sí? vamos poco a poco bastantes años por las avenidas principales ahí estamos este gestionando vamos a reunirnos la próxima semana ya escuchame 30 años ¿está bien? ¿está bien? ¿ah? claro ¿cuántos años? ya ya ¿sabes quién ejecuta esa avenida? Lima ya nosotros entonces si es de Lima metropolitana lo que van a tener es nuestro compromiso para seguir gestionando miren la naranjal estuvo abandonada ¿ya? nos tuvimos que pelear con una serie de actores que estaban ahí digamos en esa en ese lugar había un habían hecho un depósito un lugar informarle trailers que por eso no podían ejecutar la obra entre otras cosas ¿sí? impusimos el principio de autoridad del orden con bronca y pelea ¿sí? y se pudo ejecutar hay tareas pendientes pero quiero que les que entiendan algo todos todos queremos todo para allá ¿no? San Nicolás ¿sí? San Nicolás está bien está muy bien está muy bien y está bien está muy bien yo lo único que les pido es que miren no soy consciente y soy sincero en cuatro años nos quedan tres años y un mes salvo Dios que nos depare para cosas mejores o sean los designios de él ahorita lo que pensamos es en avanzar todo lo que queremos no se va a poder hacer en cuatro años en tres años y un mes les soy muy sincero ¿sí? eso eso lo que les digan otra cosa es floro o es cuando les digan alguien que va a combatir la que va a reducir la inseguridad inseguridad o delitos a cero eso es mentira primero porque esa no es una competencia directa del alcalde es de la policía nacional ¿correcto? que les diga eso se están mintiendo lo que hace un alcalde es articular pero no es ni el ministro del interior no es ni el jefe de la región Lima no es ni el comandante general no es ni el comisario a pesar que ellos hacen un esfuerzo y aunque algunos sean escépticos de poder avanzar en esta tarea que tienen porque tienen un 60% del parque automotor malogrado se necesitaría por lo menos 40.000 policías en las calles para controlar la ola de inseguridad y son más los policías que les dan de baja que los que entran a las escuelas de oficiales y de suboficiales hay un déficit de muchas cosas entonces quienes diga eso les están mintiendo porque además no es una competencia directa del alcalde el alcalde tiene una función preventiva y disuasiva con serenazgo y de traer se pueden programar acá talleres de arte cultura baile danza pintura gratuitos estimados dirigentes si son y coordinas con Robinson ya o participación vecinal para los niños porque esa es nuestra función nuestra función es que el niño esté ocupado y por eso es una gran preocupación que incluso hace unas par de semanas hablábamos con con el Puma que dentro de la U siempre se preocupaba por los menores para que los menores sigan su rumbo ese buen deportista tiene que ser bien tratado y tiene que tener un futuro porque el deporte te da disciplina el arte la cultura hay creo que hasta teatro eso por un lado y por otro lado también antes que me olvide si reúnen Pedro grupos de 20 25 señoras que quieren hacer taibo aeróbico baile gratuito dos veces por semana viene el profesor y se los dicta porque es bueno tener la actividad física en nuestro hogar el canchí también Carlita Fernández está bien con Carlita también todo los deportes tienen un costo social pero como taller se los podemos dar ahí está el profesor este Eder Eder Ochoa ¿no? está también bueno Víctor Oviedo que es el administrador de Maitacapa también tomen nota lo que le estoy diciendo por favor Sony ¿ya? y en ese sentido tienen ustedes esa es nuestra función nuestro sereno que a veces se bate con los delincuentes pero la criminalidad ¿si? y la delincuencia es un tema a tratar de nuestra policía que hace lo que puede y es un tema también del congreso porque hay que mejorar las leyes es un tema también de la fiscalía del poder judicial de muchos actores nosotros hacemos lo que podemos por ejemplo y con esto ya para ir concluyendo en Fiori hemos traído la primera unidad de flagrancia ¿qué es la unidad de flagrancia? atrapan al delincuente que te robó una cartera o un celular ¿qué pasa 48 horas después? lo ves en la calle ¿no? lo denuncias como si nada pasara porque hay un entrampamiento porque lo atrapan atrapan al delincuente y no llega no está presente el fiscal que es el que acusa y el juez que es el que sentencia entonces con esta unidad de flagrancia que está en Fiori para que me entiendan todos los vecinos ¿qué va a suceder? que ese fascineroso que te robó la cartera el celular ya sea atrapado por la policía o por arresto ciudadano porque a veces los mismos vecinos también hacen justicia con sus propias manos o los serenos que han hecho un promedio de 30, 40 no carroitero el arresto de ciudadanos ¿sí? ellos los llevan a la unidad de flagrancia entonces en esta unidad de flagrancia no van a esperar que ven el juez y el fiscal que a veces tienen mucha carga y no llegan en esa misma unidad de flagrancia va a haber un juez y un fiscal para que el fiscal acuse y el juez sentencie y en menos de 72 horas en flagrancia entiéndase con las manos en la masa lo atraparon hay una prueba como pasa en varios de los casos este fascineroso termine preso ¿dónde debe estar? entonces yo voy a hacerle seguimiento a esa cantidad de personas de estos delincuentes que terminan presos ¿sí? entonces ¿qué va a pensar el delincuente? uy si robo y me pescan es muy posible que me metan adentro se va a aguantar ¿me entienden? van a decir acá ya no ahora ustedes me dirán oye pero en Fiori de Fiori estamos como a 30 35 minutos lo que nosotros estamos proponiendo y hay varios lugares pero el más potente es en la zona de Las Palmas 2 ¿no? ¿ya? que allí había un proyecto de comisaría nosotros dijimos no comisaría no necesariamente soluciona el problema necesitamos una unidad de flagrancia porque ¿de qué nos sirve que atrapen al delincuente si después va a salir porque a veces no llega el juez y el fiscal? necesitamos que en el mismo lugar esté el fiscal y esté el juez no sé si me dejo entender ¿ya? para que ese delincuente que lo atrapen en un porcentaje porque atrapado en flagrancia obviamente con las pruebas necesarias se vaya para adentro eso es lo que necesitamos y aquí en Chiquitanta va a demorar es verdad pero sí en mi gestión esa unidad de flagrancia para Chiquitanta para Cerro Candela para el ex Fundo Naranjal tiene que hacerse posible ¿sí? se va a hacer posible ¿verdad? porque yo sé que hay muchos temas integrales pero quiero también ser sincero con ustedes no solo dependen de un alcalde que les digan no no le van a decir un montón de cosas pero a la hora de los gallos eso no significa tampoco que un alcalde saque cuerpo de esto porque yo digo si yo como alcalde no puedo ¿qué hago? hago mi unidad de flagrancia pues si la policía no puede ¿qué hago? junto a todos los actores ¿no? para así poder disminuir la inseguridad y los delitos ¿me dejo entender? ¿no? porque solo no puedo necesito de otros actores entonces ¿qué hago? le cedo un local le cedo un espacio para que todos ellos puedan estar ahí juntos ¿no? porque el alcalde no es juez el alcalde no es fiscal el alcalde no es la policía pero es un problema en el que tiene que poner el hombro tiene que dar la cara y no tiene que ser cobarde en decir como otras autoridades no yo no tengo nada que ver ese no es mi problema si bien es cierto no es tu competencia directa un alcalde en estos tiempos no tiene que ser cobarde tiene que dar la cara y tiene que enfrentar los problemas que se acuerdan yo sé que es complicado yo sé que no es fácil porque esto es como un cáncer que ha ido creciendo y creciendo creciendo ¿no? porque por ejemplo hay buenos migrantes hay buenos gente extranjera que ha venido a trabajar pero hay gente que no está acorde a la ley y a las normas ¿sí o no? ¿no? yo felicito a los buenos migrantes a los buenos extranjeros pero a los que no ¿pero acaso es una competencia del alcalde atraparlos? ¿qué pasó? que hace muchos años se permitió y se abrieron las fronteras sin requisito sin filtro alguno sin filtro alguno y todo esto y ahora ¿cuál es el distrito con mayor extranjero del Perú? San Martín de Puebla ¿no? ¿es un problema del alcalde? ¿eso es algo que yo tengo que asumir? bueno pues sí lo asumo pero para poder dar solución más no con la responsabilidad que otros tuvieron ¿no? entonces este es un problema mucho más integral bueno yo agradezco otra vez a Dios el permitirme poder estar aquí con ustedes ya saben que en enero ¿ah? en enero estamos ahí ¿ah? ¿ya? compromiso uno el parque antes de navidad compromiso dos terraza de Chukitanta compromiso tres Sony ¿quién está encargado de esta zona? Celia Celia Sony coordinar los talleres gratuitos para niños para verano y para las damas que quieran hacer actividad física ¿sí? ya gratuita y la otra tarea para los adultos mayores Tai Chi hablan con Carla ¿sí? el Tai Chi por favor también en este sector no me dejen mal si no tú me me escribes a mí yo soy un obro ¿ah? con fotos yo soy un obro yo sí este y soy muy evidente cuando estoy molesto se me nota mucho y a veces es muy evidente y acá San Martín es es un distrito muy complicado el más complicado creo que de todo Lima y es muy complicado pero dígame sí dígame ¿en dónde? ¿la Casa Rosada? ¿cuál? ¿la Casa Rosada? ¿ya? ¿la Casa Rosada? ¿la Casa Rosada? ¿la Casa Rosada? ¿su puerta? Bien, como siempre nuestro alcalde, recogiendo las... ¿Qué nombre, vecina? Flor Cordobo. Recogiendo el sentir de los vecinos, por supuesto, para buscar alternativas de solución en conjunto que incluya siempre la participación de los vecinos en este caso, con lo relativo a la limpieza pública y el orden... Está bien, Flor. ...de la ciudadanía. Bien. Mucho tiene que ver, por supuesto, con la limpieza del parque. Flor, a ver. Que es uno de los anuncios que el alcalde ha hecho el mejoramiento para que los próximos días o el siguiente mes... Por favor. Obviamente, Flor expresa una molestia validada, de repente, porque obviamente ponen al frente su casa, entiendo yo. Y sin embargo, hay que... Es un tema de coordinación. La agencia... Sí, a ver, por favor, acá con nuestro dirigente... Nuestros dirigentes y Pedro. Lo que sí les voy a pedir que el parque lo vamos a arreglar. No me lo ensucien. Porque si no... Sí, sí. Un segundito, ¿ya? Un segundito, un segundito. No me lo ensucien. Manténganlo bonito, limpio. Sobre el tema de la basura, este... Hay que hacerle... ¿Quién está encargado? Tienes que hacerle seguimiento, Celia, también a la... A la compacta, ¿no? ¿Ya? Hay que hacerle seguimiento a la compacta, ¿ya? Y tú sabes que aquí... Aquí no hay amigos. Aquí hay trabajo. Punto. Y si alguien... El vecino es amigo, la vecina es amiga, con mayor razón, tiene que ponerse más la camiseta en favor del trabajo. Yo sé que muchos quisieran hablar, ¿ya? Pero... Ya. Ustedes dos, pero sumamente breve, porfa, ¿ya? Porque tenemos que entregar las habilitaciones. Sí, sí, hermano. Hablando de este parque, yo vivo en el parque del Frente, al parque del mercado. Hay desmonte hace de tres meses, en medio del parque. Todos los días pasa. No necesitamos que haya en enero, febrero, señor alcalde. Después, y vamos a la URSS y levantamos un plato. Y cada día... El alcalde, por supuesto, escuchando las demandas que hacen los vecinos en torno a las mejoras que se van a realizar, en nuestro distrito, que tiene que ver, por supuesto, con el ornato también, que es una de las preocupaciones especiales que nuestro alcalde ya se ha comprometido a realizar en los próximos días aquí en nuestro distrito. y además cabe destacar que una de las preocupaciones importantes de la comunidad es la construcción, la ejecución de la avenida Los Olivos, Los Alizos, perdón, que, bueno, corresponde a la ejecución a la Municipalidad Metropolitana de Lima y que, en consecuencia, nuestro alcalde se ha comprometido a realizar las gestiones necesarias porque así como la avenida Prolongación Naranjal que fuera ejecutada hace algunos meses y que ya está en uso de la ciudadanía ahora va a realizar las gestiones para que la avenida Los Alizos pueda también ejecutarse de la misma manera. Está bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bien, vamos a ver, miren, no les puedo ofrecer algo que quizá se me complique en cumplir. Vamos a ver si podemos gestionar algunos juegos cercanos sino que traigan los talleres. Los talleres de teatro, de pintura, de... o algunas actividades artísticas para los niños. Son gratuitas. Dos, tres veces con su hermana ahora que los niños en verano van a estar de vacaciones. ¿Ya? No me vean a fallar en eso, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Y sobre lo del... sobre lo del vecino Garrido va a coordinar contigo, ¿Ya? Este, como te digo, son casi 600 parques, 600 parques, de hecho que... Este... Y... Y en ese sentido, no creo específicamente que tres meses, te comento, porque hicimos un diagnóstico hace... Quizás es un poco menos, pero... Pero te comento que es importante a veces... ¿Quién es el dirigente ese parque? De allá. ¿Ah? No hay dirigente, ¿ves? Ese es un tema también porque a veces con un dirigente, por ejemplo, algo pasa acá, Pedro lo coordina. ¿Quién es? No hay. Pero bueno, ya nos han hecho la referencia y vamos a tomar acciones, participación vecina tendría que reunirse para que hayas y poder tomar acciones. ¿Ya? Ya. Está bien, está bien. Ya, entonces, Soni, Liliana, ¿Quién es el promotor de acá? Gabriela, ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, promoviendo, como siempre, el alcalde, la participación de los vecinos, el involucramiento que es sumamente importante para lograr las soluciones que el distrito necesite. Eso es muy importante, el involucramiento, el final, para que se puedan realizar las gestiones de manera mucho más ágil y solucionar los problemas de seguridad ciudadana, de limpieza pública, de parques y jardines, de ornato, en general, que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestro distrito y eso es precisamente lo que el alcalde siempre realiza, la escucha activa para encontrar las soluciones conjuntas y el consenso que permitan. Tu habilitación urbana en enero te presentas en marzo, ¿Ya? Para la pista. ¿Ya? ¿Ya? Ya está. ¿Ya? Bien. Ya, el último vecino porque acá en el PUP estamos en México. Ahora, por supuesto, es importante también hacer una invocación a todos los vecinos, a toda la comunidad con respecto al cuidado de las áreas verdes y por supuesto del arrojo adecuado de los residuos sólidos cuando pasa el camión. no está bien que pueda continuarse con el arrojo indiscriminado de los residuos sólidos en las avenidas, en los parques, en las calles porque esto dificulta la limpieza del distrito. No es más limpio un distrito por limpiar más sino por licenciar menos y eso es una consigna que nos incluye a todos, no solamente a la gestión liderada por el alcalde de los gobiernos y fuentes sino también a los vecinos que deben activamente estar involucrados en estas labores. Mejor yo arreglamos el parque y vemos qué talleres traemos. Si se puede traer juegos los traemos pero no puedo yo ofrecerte algo que de repente te voy a mentir. Estamos tratando de hacer gestionar una donación formal con una empresa de acá unos meses para que nos pueda apoyar en donarnos juegos para los niños pero eso puede tardar pero no quisiera yo mentirte. También podemos hacerlo como municipalidad pero hay bastante prioridad por eso pues o sea tenemos que mejorar los parques antes que traer los juegos. ¿Tienes? Yo no le puedo decir a la señora que saque su título cuando no le hemos dado la habilitación urbana. mira lo atrasados que estamos entonces yo quiero ser responsable con lo que te estoy comentando pero tenemos una alternativa en los talleres gratuitos para los niños que los tenemos que traer sí o sí creo que ya ya tenemos que ordenarnos en eso por favor. ¿Ya? Entonces arreglamos el parque y traemos los talleres si yo te digo sí te traigo los juegos de repente te estoy mintiendo y ya y pierdo contigo pero más que todo pierdo con los niños y cuando se meten con los niños los padres somos unos leones ¿no? Entonces somos unos pumas somos unos pumas ¿no? Y en ese sentido yo sería responsable ¿ya? Por eso trato de ser mesurado en lo que en lo que nos comprometemos ¿ya? Bien vamos a entregar ahora las habilitaciones urbanas la habilitación urbana muchas gracias y simplemente decir pues que viva señor de los milagros de Pachacamilla ¡Que viva San Martín de Pórez! Muchas gracias Muy bien se procede entonces a hacer la entrega de las habilitaciones urbanas son 300 previos que van a recibir el día de hoy esta tarde que para algún sector de las instituciones públicas es feriado sin embargo nuestro alcalde Hernán Cifuentes sigue trabajando día a día a fin de llevar más desarrollo a los pueblos de San Martín de Pórez hace entrega entonces de la resolución subgerencial número 363 2023 con el informe que da el visto bueno a las habilitaciones urbanas aquí en nuestro distrito de San Martín de Pórez específicamente a los sectores uno y dos de la asociación señor de los milagros de Pachacamilla que acredita la habilitación urbana de oficio a la asociación señor de los milagros de Pachacamilla correspondiente a la segunda etapa muy bien esta es la habilitación correspondiente a la segunda etapa el fuerte apretón de manos por supuesto con su dirigente que demuestra el gran trabajo que se ha desarrollado en conjunto municipalidad ciudadanía y los dirigentes en este trabajo tan importante para lograr finalmente estar solamente a un paso de su ansiado título de propiedad tras más de 40 años de espera hoy esto ya dejó de ser un sueño dejó de ser solamente un anhelo es hoy una realidad para estos vecinos que se han congregado el día de hoy en su aniversario en su 44 aniversario ya se cristaliza con la resolución que acredita la habilitación urbana muy bien y la se entrega al alcalde Hernández Fuentes de un reconocimiento de mérito por el gran trabajo que ha permitido que la obtención de esta habilitación urbana se haga realidad muy bien estamos en vivo el día de hoy 7 de diciembre seguimos trabajando nosotros no hay feriado en San Martín de Porres seguimos trabajando día y noche para llevar más desarrollo a nuestro distrito después de tantos años de espera después de 40 años finalmente el día de hoy ya se hace posible momento histórico para la asociación para todos los vecinos de la asociación esta ansiada entrega muy bien cerró el medí el alcalde con todos los vecinos en una foto histórica hoy 44 aniversario de la asociación señor de los milagros de Pachacamilla y justo como regalo llega a ellos la habilitación urbana y además el seguimiento que va a realizar la arquitecta Catherine Díaz para la inscripción ante la SUNARP y de esta manera quede prácticamente lista a un paso de su ansiado título de propiedad nosotros vamos a seguir entonces con nuestras actividades síganos como siempre en nuestras redes sociales oficiales de San Martín de Porres para estar al tanto de todo el que hacer municipal y los avances que está logrando nuestro alcalde Hernán Cifuentes en nuestro distrito muchas gracias por seguirnos que tengan muy buenas tardes